Si son usuarios de la red social Twitter seguro que recuerdan este mensaje de la Guardia Civil que hizo famoso a este exagente destinado en Aguilar de Campo en Palencia o las ingeniosas respuestas de esta marca de cerveza a quienes critican su sabor en las redes sociales. Así, como ven, explicó la policía cómo es la única torrija que podemos llevarnos encima si nos pillan. Y el famoso refresco que dice dar alas metió la pata al lamentar la muerte de Álvaro Bulto en paracaídas haciendo un desafortunado juego de palabras sobre volar alto. Son algunos comentarios de las cuentas en redes sociales de marcas o instituciones y una de las facetas más visibles de ese profesional que se encarga de gestionar las relaciones digitales de las empresas con sus clientes. Esa viene a ser la definición de Community Manager, responsable de comunidades, una profesional alta que hoy celebra su vida internacional y como todas tiene sus normas, sus estrategias que definen a un buen profesional para que no sea un Community Manager de la vida como aquel personaje de Paquita Salas. Natalia Fernández, estás con uno de verdad. ¿En qué consiste su trabajo? ¿Qué tal, Ed? Muy buenas tardes. Pues como tú dices, estoy con un Community Manager de los de verdad. Es Raúl Tifuentes y es una de esas personas que se encuentran detrás de esas cuentas oficiales de marcas y de empresas que siempre nos preguntamos quiénes son. Y buenas tardes, Raúl. Cuéntanos en qué consiste la figura del Community Manager. Bien. Un Community Manager es la persona responsable de gestionar y administrar las redes sociales, de bien una marca o un negocio, para generar alrededor de ella una comunidad y transformarlos poco a poco en clientes fieles y, en última instancia, en prescriptores y embajadores de la marca o negocio. Claro. ¿Cómo podemos fomentar, potenciar una marca a través de redes sociales? Hay muchos ejemplos, por ejemplo, en Twitter, que comentaba antes nuestro presentador Edu, que interaccionan con los usuarios. Esto también es una manera de sentirse más cercanos a ellos, ¿no? Sí, el trabajo de un Community Manager es duro y los resultados son lentos, se hacen esperar. Es difícil crear una gran comunidad rápidamente. Es algo que hay que hacerlo paso a paso. Efectivamente, hay que crear un calendario editorial. No se puede publicar, levantarte por la mañana y decidir qué publico hoy. Tienes que pensar qué tipo de contenido, en qué fecha ponerlo, a qué horario emitirlo, si es vídeo, si es imagen, el texto, cómo transmitir, y en ese conjunto de acciones, pues poco a poco irás ganando fans, ganando seguidores y aumentando la comunidad. Evidentemente que es el final del trabajo. Eso es, hablamos de marcas, hablamos de empresas, pero también hay personajes públicos, como por ejemplo políticos, cantantes, que no están detrás de sus redes sociales oficiales, sino que tienen a gente que trabaja para ello. ¿Es un arma de doble filo? Sí, es un arma de doble filo y de hecho hay tuits y publicaciones que son una auténtica garrafada porque se ha detectado rápidamente que era otra persona ajena al personaje público el que estaba publicando. Si bien es cierto que personajes públicos y políticos, por ejemplo, que no es el caso de Donald Trump, como comentábamos antes, que no tienen tiempo para gestionar y a tiempo real ir publicando, lo habitual es filtrar la información, pasársela al community manager y que él mismo le dé forma al contenido, como hemos transmitido, para comunicar en el momento más idóneo y de la manera más idónea. Nosotros queríamos preguntarte, porque acabamos de lanzar nuestro Twitter, arroba Zildirecto, y ¿qué consejo nos darías para hacer volar un poquito de esa cuenta de Twitter? Como comentaba antes, hay que mantener la calma, ir despacito, pasito a pasito, valorar qué contenidos funcionan mejor. Yo siempre digo, lo que no se puede medir no se puede mejorar, hay que analizar los resultados, es decir, qué contenido funciona mejor, en qué momento, en qué días, cuándo hay más interacciones y en función de eso ir optimizando la cuenta para obtener en menos tiempo mejores resultados. Pero un efecto multiplicador es el tema de la publicidad en redes sociales, que eso da para largo, el marketing en redes sociales y publicidad. Pues bueno, te haremos caso, iremos pasito a pasito y suave, suavecito, pero es que tenemos una sorpresa, Edu, para todos nuestros espectadores. Este libro, que acaba de lanzar la segunda edición, Raúl, se lo va a regalar de manera gratuita a nuestros espectadores en la próxima conexión en directo y luego vamos a contar cómo pueden descargárselo. Además, ya adelanto que se lo van a llevar puesto sin tener que esperar ni nada, y además totalmente gratis. Luego, un poquito más adelante, contamos qué tienen que hacer para ello. Bueno, a las ocho y media en la tele, pero todo el día en nuestras redes sociales para llegar a más gente. Esa es una de las misiones del Community Manager. Hoy es su día internacional y estamos con Raúl, un profesional que nos cuenta las claves de este oficio y que tiene un libro que quiere regalarles a ustedes, a los espectadores de Castilla y León Directo. Por eso, a partir de ahora pueden escanear el código QR que ven en su pantalla y descargarse así, de forma totalmente gratuita, ese libro, con esas recomendaciones para usar redes sociales. Natalia, volvemos en directo con vosotros a ver qué más consejos nos da para nuestra cuenta arroba 100 directo. ¿Qué tal, Ed? Muy buenas tardes de nuevo. Pues como dices, el código QR estará apareciendo ahora en sus pantallas, así que todos los que quieran se pueden descargar de manera gratuita esa segunda edición del libro de Raúl, que aquí respondes todas las cuestiones que te estamos haciendo, porque qué formación hay que tener para ser Community Manager. Bien, de momento no existe una formación reglada y certificada por parte del Ministerio de Educación y Ciencia, con lo cual todos mis compañeros y yo nos hemos visto obligados a realizar una formación en universidades privadas y en mi caso un máster posterior. Hablábamos antes de la cara positiva y la cara buena de las redes sociales, pero está la otra cara de la moneda, toda esa cara negativa. Si, por ejemplo, un Community Manager hace un gazapo, pone cualquier tipo de comentario que se malinterprete, que al final eso repercute sobre la marca o la empresa para que estés trabajando, ¿verdad? Que además tiene un nombre. Sí, la reputación online, sí. Bueno, en estos casos se crea, con la empresa se crea desde el principio un protocolo de reputación online para este tipo de crisis. Lo más habitual con estas situaciones es actuar como actuamos en la vida real, pidiendo perdón, todos somos humanos, rectificando y actuando, como digo, como unas personas normales. La ventaja y desventaja de las redes sociales, como la vida diaria, es que el boca a boca, la reputación offline, la tradicional que tenemos, en la de boca a oreja, que yo te cuento una cosa, te lo cuentas a otro y demás, pues en las redes sociales es mucho más rápida, porque tú en un momento los usuarios comparten y difunden a mucha mayor rapidez y lo que tú consigues de comunicar en tu barrio a tus vecinos semanas, en pocas horas se ha difundido a nivel nacional, claro. Y terminamos hablando de los trolls, de los haters tan famosos que cada vez son más y que cada vez están más presentes en las redes sociales esas personas que no tienen fotografía, que no tienen nombre, que se esconden y no sabemos quién son, ¿verdad? Sí, eso es muy habitual también, perfiles falsos, gente que se escuda en el anonimato, que desde la comodidad del sofá en su casa, escondido, es muy fácil desprestigiar una marca, insultar, faltar al respeto, hablar de manera maleducada, cosa que no harías delante de una persona cara a cara. Y eso hay que saber gestionarlo con mucha tranquilidad. En primer momento hay que responder al comentario de esa persona de manera educada, agradeciendo el comentario, después si continúa con los insultos y demás, darle un toque de atención para que se comporte y si se lleva un caso extremo en que no deja de insultar y de comportarse de esa manera, pues le avisas de un bloqueo o de anularle, de sacarle de la comunidad, evidentemente. Y luego también están aquellas personas que incluso hacen amenazas de muerte y que hay que denunciarlo. Pues nada, Edu, nosotros nos quedamos aquí con Raúl a ver si le sacamos algún otro consejo más para nuestra cuenta de Twitter. Eso, y animamos a los espectadores que nos sigan en Twitter, en la cuenta, el perfil arroba cildirecto, pueden interactuar, así también les daremos el contenido que les apetece ver, porque Castilla y León Directo sigue en las redes. Gracias, Natalia, y muy buenas tardes.